Junto a sus familiares llegó Renan Patricio Salazar para entregarse voluntariamente a la policía. Este ex uniformado fue sentenciado a cinco años de prisión y a pagar una indemnización de 100 mil dólares al ser acusado de disparar una bomba lacrimógena durante una manifestación el 15 de septiembre del 2011 que impactó en la cabeza del estudiante del Instituto Mejía, Edison Cosíos. Me acojo a la sanción emitida por las autoridades judiciales lo respeto, por eso vengo a cumplir, pero no lo acepto como autor del hecho que me pusieron. Vengo a cumplir la pena que me impongan. Insiste en su inocencia y asegura que aplicará el recurso de revisión de la sentencia. ...algunas instancias que nos faltan aquí en lo nacional y luego a las cortes internacionales. Ese día disparé 20 cartuchos de corto alcance que en las pericias, que ninguna dio a los maniquíes que pusieron los peritos de criminalística. En la policía judicial, Salazar se presentó ante el encargado de la sección capturados. Usted tiene una orden de detención del 6º Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Así mismo, para ser efectivo, usted tiene derecho a normal ser en silencio. Luego fue conducido a la unidad de flagrancia para que le realicen un chequeo médico y posteriormente fue trasladado al centro de detención provisional. De ahí es donde se reparten a los detenidos, personas privadas de la libertad, a los diferentes centros. Como ustedes conocen, aquí hay cuatro centros. Así se cumple con lo dispuesto por el 6º Tribunal de Garantías Penales. Camilara, Ecuador TV, su televisión pública.